El amor que está haciendo es el sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Es el bájaro que canta, es el frío que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay que nunca que se pueda comparar Cuando se abriendo, se ven y se van a matar La ventura de tu voz, se ganó de sonar Todo eso hace a mi felicidad El amor que está haciendo es el sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá La ventura de tu voz, se parece a mi mamá Es el bájaro que canta, es el frío que canta, es el frío que canta La ventura de tu voz, se ganó de sonar Todo eso hace a mi felicidad El amor que está haciendo es el sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá La ventura de tu voz, se parece a mi mamá Es el frío que canta, es el frío que canta, es el frío que canta Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá La ventura de tu voz, se parece a mi mamá El frío que canta, es el frío que canta, muchachos Se parece a mi mamá